A menos de un mes para que arranque la edición 2022 de esta carrera atlética en Pérez Celedón, la organización informó que las inscripciones avanzan con rapidez y ya ronda las 300 personas, cerca de un 50% tomando en cuenta el cupo máximo de 600 atletas. Ya sí hay un porcentaje grande de corredores inscritos, ya está finalizada la parte administrativa, esperando que el evento se desarrolle bastante lindo. Recordar, 4.30 de la tarde sería ese día. Este lunes, la organización dio a conocer un mapa del recorrido de 8 kilómetros que saldrá del costado sur del parque y pasará por sectores como El Llano, San Andrés, Liceo Unesco, La Tormenta, Los Almendros, Avenida González y llegando otra vez al parque. Ya en estos días se van a realizar dos entrenos, ahí se va a estar en conjunto con la Asociación Departiva de Corredores del Sur, van a desarrollar este tema, entonces los invitamos a participar. Igual la carrera de niños, posterior a la carrera de adultos, 6 de la tarde sería la de niños. Esta será la octava edición de la carrera que está programada para el sábado 17 de diciembre a las 4.30 de la tarde. ¡Gracias!